Bajo su paraguas una tarde gris al pequeño parque llegó y en un viejo banco se dejó caer y se durmió. Soñó con ser un gran señor, soñó con una casa en la ciudad y un perro fiel en su jardín y una mujer hermosa quien amaba. Soñó con ser, soñó con ser un ciudadano más. Adrián, Adrián, un ser humano como los demás. Adrián, Adrián, un ciudadano más. Adrián, Adrián, un ciudadano más. Pero en sus oídos se escuchó una voz que le llamaba y se despertó y por el perfume pudo presentir que una mujer estaba allí, muy junto a él, queriendo compartir su soledad. Adrián, Adrián, un ser humano como los demás. Adrián, Adrián, un ciudadano más. Adrián, Adrián, un ser humano como los demás. Adrián, Adrián, un ciudadano más. Adrián, un ciudadano más. Adrián, un ciudadano más. Adrián, un ciudadano más.